¡Hola chicos y chicas adictos y adictas de los Funkos! Yo me llamo Isabel y esto es Con F de Funko. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un vídeo de los nuevos Funkitos que han llegado a mi colección porque tengo unos cuantos aquí acumulados y antes de que se hagan más, prefiero írselos enseñando poco a poco. Antes de comenzar con el haul me gustaría anunciarte que tengo un notición porque el próximo 26 de noviembre por el Black Friday Xavi va a lanzar un Funko Pop exclusivo para todos los coleccionistas Funkos. Te dejo por aquí la imagen para que veas cuál puede ser. Si alguno de ustedes sabe de qué parejita se trata esta silueta me lo puede dejar en comentarios y si todavía no sabes de cuál se trata pues estate muy atento a Xavi porque el próximo 26 de noviembre, no lo olvides, es el próximo viernes. Apenas nos faltan unos días, se descubrirá cuál es esta exclusiva y podrás añadirla a tu colección. Cerramos este pequeño espacio publicitario y ahora sí que sí, ¡vamos allá con el haul! En el vídeo de hoy les voy a enseñar concretamente 7 Funko Pop, algunos de ellos son para mí y otros no, así que vamos a empezar. En primer lugar tenemos por aquí este pedazo de chip exclusivo de Popinabox que por fin llega a mis manos de nuevo gracias al casco inverter de Tenerife. Y digo de nuevo porque hace algunos meses hice un sorteo en el que uno de los premios era este chip y la verdad que siempre me quedé con las ganas de volver a traerlo a mi colección y por fin aquí está, vamos a sacarlo de la caja para que lo vean en detalle. Y aquí está este chiquitín y precioso chip que se viene para mi colección de la Bella y la Bestia. La verdad que me encanta, es precioso como hace las burbujitas de esta colección. Los que me faltan son Ding Dong y la señora Pops con chip, el antiguo. Y la verdad que me encantaría conseguirlos. También es verdad que recientemente se han anunciado muchísimos pops de la Bella y la Bestia que tienen muy muy buena pinta. Por supuesto ese gastón se va a venir a mi colección sí o sí. Aunque ya tenga la antigua, la verdad que lo necesito en mi colección. Así que bueno, por aquí nos quedamos con este chip y vamos con el siguiente Funko que también es de Disney y tenía muchísimas ganas de traérselo aquí al canal. En segundo lugar tenemos uno de los Funkos más esperados de la colección de la película Coco que es nada más y nada menos que este Dante Alebrije. Precioso, de verdad, me encanta tenerlo en la colección. Desde que salió dije, tiene que ser para mí y es que de verdad estoy súper contenta de tenerlo. Me muero de sacarlo de la caja porque todavía no lo he visto. Ya saben que siempre les espero a ustedes. Así que vamos a verlo. Aquí está este precioso Dante. Madre mía, qué cantidad de colores, qué bonito, me encanta. Es que, Dios mío, es preciosísimo. Ya tengo muchísimas ganas de verlo brillando en la oscuridad. Lo que pasa es que necesito una nueva linterna porque ya no tengo. Así que, bueno, si todavía no lo has visto brillando te dejo una fotillo por aquí. Y, por supuesto, vamos a darle vueltita para que ustedes también lo vean en detalle y admiren lo precioso que es, de verdad. Tengo muchísimas ganas de que sigan sacando los personajes de Coco ya que, como saben, es una de mis películas favoritas de Disney. Sin duda alguna es que este alebrije tenía que estar en pop para acompañar a Pepita. Me encantan las orejitas, de verdad. Es que me parece una auténtica monada. Y es que no pierde detalle. Las alas, Dios mío, no sé. Es que está súper bien detallado. No le puedo poner ni una ni una sola queja. Aquí por fin lo tenemos en la colección. Y deseando que Funko, por favor, nos saque a mamá Imelda. Nos saque también a la abuela Coco. El resto de familiares de Miguel es que podrían sacar tantos Funkos que yo creo que no terminaría la lista. Dejamos a Disney a un lado por el momento y vamos allá con anime. Porque hoy, justamente hoy, cuando estoy grabando este vídeo se ha unido a mi colección este pedazo de Funko de Pain de Naruto Shippuden haciendo el Jutsu de Shinra Tensei que me encanta muchísimo. Hacía unos mesitos que había conseguido el Funko Pop de Pain normal y pensaba que este era igual, pero glowing de dar. Y mi sorpresa fue cuando me fijé realmente en este Funko que me dijeron, no, no, está haciendo el Shinra Tensei. Y digo, pues necesito ese Pain sí o sí. Así que bueno, por fin lo tengo en casa. Lo compré por Wallapop. Me salió 25 euros. Y bueno, la verdad que ya en Popcucha no estaba. Y normalmente lo que suele salir más los gastos de envío me rentaba bastante. De hecho, en la aplicación ahora mismo tiene un valor de 35 euros. Lo vi a un buen precio. Necesitaba tenerlo en mi colección. Y por fin está aquí. Y vamos a abrirlo. Que tengo muchísimas ganas de verlo y de colocarlo ya en la estantería de Naruto. Me flipa este Pain. Está flotando, como les digo, haciendo el Shinra Tensei. Es que es un momentazo, de verdad. La pelea de Pain y Naruto es que me flipó muchísimo. Y también toda la historia que hay detrás de Pain, Nagato y todo eso me parece una trama espectacular dentro del anime de Naruto Shippuden. Y es que tenía que tenerlo en mi colección sí o sí. Funko, sigue apuntando las notitas. Venga, ponte las pilitas y sácanos esos Funkos que necesitamos. Y bueno, aquí está. La verdad que también me gustaría poder enseñárselos brillando en la oscuridad. Pero bueno, como siempre, este Pain con todos sus piercings, por así decirlo, mola muchísimo. Los ojos me parecen una auténtica pasada. Es que tiene hasta el detalle del anillo en el pulgar. De verdad, soy súper fan de los detalles de los Funkos de anime. Y es que yo creo que Funko se los curra como ningún otro. Ya ustedes lo estarán viendo bastante en detalle. Y espero que les guste tanto como a mí. Seguimos con este haul. Nos quedan cuatro Funkitos. Y si recuerdan o han visto el último vídeo de mi colección de Harry Potter, que si no lo has visto te lo dejo por aquí, habrás visto que al final de ese vídeo hice un unboxing de un Funko que me llegó de MP. Que no te hago spoiler si no lo has visto para que vayas a verlo. En ese mismo vídeo dije que dentro de ese pedido había más Funkitos que enseñaría en próximos vídeos. Y ese vídeo es este que estamos grabando ahora. Así que te voy a enseñar un total de cuatro Funkos que son los que nos quedan para terminar este unboxing. Algunos de ellos son los que no son para mi colección. Pero tengo una sorpresilla final que yo creo que les va a molar bastante. Así que bueno, vamos allá con el primero. Que es este de aquí. La verdad que estas bolsitas de papel de burbujas me encantan. Que siempre game, game. Que siempre MP suele poner los Funkitos en estas bolsitas. Y vamos, son fantásticas y maravillosas. Por aquí está este Funko que no es para mí. Es la McGonagall de Yule Ball que es para mi amiga Neu. Y la verdad que me flipa muchísimo. De hecho yo la tengo por aquí. Aquí está la de mi colección. La verdad que mola un montón este Funko. Ya lo habrán visto hasta la saciedad. Así que no se los voy a estar sacando de la caja. Pero bueno, está súper chula. Estaba súper bien de precio. Creo que salió al final como unos 9 euros aproximadamente. 9 o 10 euros. Porque MP recientemente he puesto unos descuentos bastante irresistibles. Y la verdad pues que tuvimos que caer. Mejor pecar en compañía que pecar solos. Y este Funkito de aquí se va para Gran Canaria a casa de mi amiga Neu. Seguimos con ofertazas y novedades de Funko. Y por aquí tenemos también para Neu y Ako que es su pareja. Este pedazo de Cal Drogo nuevo. De la nueva tirada que salió de Juego de Tronos. Que nos sorprendió a todos ya que no nos esperábamos más Funkos de Juego de Tronos. La verdad que comparado con el anterior. Les pondré la comparación para que los vean a los dos juntos. Esto mola bastante más. Se nota lo que ha mejorado Funko en la calidad de sus figuras. Y vamos a sacarlo de la caja. Porque es que es una pasada. Este por supuesto también va a venir a mi colección. Yo lo tengo reservado en el casco en verte. Y por aquí está este pedazo de Cal Drogo. Que tengo muchísimas ganas ya de tener el mío en mis manos. Neu Ako. Se los voy a robar hasta que llegue el mío. Es broma. Y bueno chicos por aquí ya estarán viendo la comparación entre el nuevo y el antiguo. La verdad que se nota bastante la calidad. Me parece una auténtica pasada. De verdad soy súper fan. Y estoy enamorada de Jason Momoa. Es que de verdad puede ser más guapo ese hombre. Madre mía. Y bueno la verdad que es que no pierde detalle. Está muy chulo con los dos cuchillos. La pose me flipa muchísimo. Esto me recuerda también que acaban de salir los Funkos de The Witcher. Y los necesito también en mi vida. Otro de mis crushes también. Y era el de Rivia. Y la verdad que me encanta. Está súper chulo. Este también tenía rebajita. Al final se quedó como en unos 11 euros aproximadamente. Bastante bien de precio. Y nosotros la verdad que contentísimos con gastar. Comprar Funkos y que estén baratos siempre es bien. Y bueno el tercero es una sorpresita. Ya que como Ako y Nuevo están en otra isla. Y les he comprado un Funko de sorpresa. No quiero que se me adelanten a comprarlo. Y quería poder regalárselos yo. Porque era otro Funko que tenían dudoso. Y antes de que cayeran en la tentación de comprárselo. Por otro lado pues digo yo. Mira se los compro yo. Y ya está. Y así les doy la sorpresa. Y las gracias por haber sido tan buenos amigos siempre. Que es que los quiero muchísimo. Siempre han tenido muchísimos detalles conmigo. Y ya era hora de que se los devolviera. Entonces estoy muy emocionada de poder enseñarles este regalito aquí. Que seguro que están viendo el vídeo. Y tengo muchísimas muchísimas ganas de que vean la sorpresita. Que es que ya sabiendo cómo son ellos. Les va a encantar que haya decidido hacerlo aquí a través del vídeo de hoy. Así que bueno vamos a abrirlo. Y es nada más y nada menos que este pedazo de Lovesno Zombie. Que lo quería Ako para su colección. Neus te debo uno. Yo lo sé. Yo lo sé mi amor. No te preocupes. Pero bueno. Que era uno que tenían dudoso de este pedido. Y finalmente me dijeron que lo quitara. Y bueno pues yo lo dejé. Y aquí está para ellos otro Funko que se va para Gran Canaria. No sin antes abrirlo y que ustedes lo vean en detalle. Ya que son Funkos que no suelen ver en mi canal. Porque yo no colecciono Marvel. Pero bueno. Así los fans de Marvel. Y específicamente de esta línea de Zombies. Se deleitan un poco la vista. La verdad que es una auténtica pasada. Los detalles molan muchísimo. Sinceramente esta línea de Zombies es de la que más me llama la atención dentro del mundo Marvel. Están muy guays y están muy bien hechas. Y en resumen a Ako y Neus que les quiero muchísimo. Y que espero que les haya gustado esta pequeña sorpresa. Ahora sí que sí. Vamos allá a por el último Funko de este pedazo de haul. Que la verdad que estoy muy contenta de haberles traído hoy aquí al canal. Y terminamos con lo que yo creo que es de los mejores. Porque no es solamente un Funko. Sino que tenemos por aquí este pedazo de conejo de Alicia. Con la camiseta incluida. Que tenía muchísimas ganas de traérselos aquí al canal. La verdad que es que la caja me parece muy muy bonita. O sea, me encanta el tema de las florecillas. Y con los números y todo eso. Vamos, que es que mola muchísimo. Está súper chula esta caja. Tenía muchísimas ganas de tener esta camiseta. También les digo. Así que es verdad que Funko podría ser las camisetas de otros colores. Que no sean grises, negras o azul marina. Pero bueno, no pasa nada. Supongo que lo harán para que sea más unisex. Aunque bueno, siglo XXI todos los colores son unisex. Y por supuesto, el Funko de El Conejo de Alicia. Que tenía muchísimas ganas de tener en mi colección. Y este en versión Flocker. Creo que no lo voy a sacar de la caja. O sea, se lo saco ahora. Pero me refiero, no lo voy a exponer fuera de la caja. Porque Funko Flocker y polvo. Socorro. Vamos allá. Por ahí está la camiseta. Que me compré una S. Este se me quedó al final con lo del descuento y demás. Se me quedó en unos 23 o 25 euros aproximadamente. Que la verdad que el pack sale 35. Así que es verdad que nosotros, o sea, la gente de Canarias. MP nos quita el IVA. Porque nosotros tenemos IJIC. Entonces nos descuenta el IVA y nos suma el IJIC. Que al final, pues, en un pop regular suele resultar en 2 o 3 euros menos aproximadamente del precio que aparece en la web. Más el descuento que ya tenían. Pues ustedes, imagínense. La verdad que ha sido una ganga. Porque originalmente sale como 35.99 me parece. Y yo me gasté como 10 euros menos e incluso un poco más si no recuerdo más. Así que estupendo y fabuloso. Por aquí está este pedazo de camiseta que me flipa muchísimo. De hecho, me la voy a poner y también les grabaré algún planito con la camisa puesta para que la vean un poco en detalle. Y a ver, porque claro, encima tengo el micro. No pasa nada. Se acabó la magia de que las camisas se ponen automáticamente. No, chicos, esto es lo que hacemos los youtubers. Nos la ponemos como el resto de personas normales. Ahora voy a sacar el micro porque esto tiene que estar sonando a rayos. Bueno, yo es que soy un fisco, pero la verdad que me estoy viendo en la cámara y me está encantando la camiseta. Se las pongo por aquí para que la vean un poco más así en detalle como queda. La verdad que están súper chulas estas camisas. Yo me las pongo para salir a la calle sin ningún tipo de problema porque me encantan. Y tengo muchísimas ganas de ver si consigo la de Nymeria, que es la que me falta así de las que me gustan. Y si Funko nos quiere ir sacando más camisetas, pues sería estupendo. Y ahora sí que sí, de esta guisa vamos a abrir el Funko Pop. Aquí está este pedazo de conejo blanco. Madre mía, qué bonito es. La verdad que esta nueva línea de Alicia en el País de las Maravillas me parece preciosa. Quiero la mayoría, ¿por qué? O sea, y el gato Rizón de 10 pulgadas me encanta también, pero es que no puedo enrollarme con Disney. No puedo seguirme enrollando con Disney. Aquí está este pedazo de conejo. La verdad que está súper chulo porque la ropa y los detalles no son floques. Lo único que es floques es el propio conejo. Y queda súper bonito. La verdad que es que son una auténtica pasada. Yo sé que muchos de ustedes no les gustan los floques. Pero a los que les gustan, como a mí, saben que son adorables. Y trato de no acercarme mucho porque si me lo pego en la cara con el maquillaje, le voy a poner ahí un plastón de polvos de sol del Mercadona. Y no procede. Así que bueno, por aquí estaría. Me da penita tener que tenerlo dentro de la caja porque si no se va a hacer un asco. Pero es lo mejor que puedo hacer porque Headwick, por ejemplo, se ha manchado muchísimo. Y si alguien sabe algún remedio para limpiar los Funko Floquets, pues que me lo deje aquí en la cajita de comentarios. Que así también nos ayudamos entre todos para tener nuestra colección lo más cuidada posible. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas, todas, todas las novedades. Próximamente voy a traer al canal el unboxing de esta pedazo de caja de dorables de villanos. Que tengo muchísimas ganas ya de abrirlas y de enseñárselas. Porque me parece una auténtica pasada. La compré por Amazon junto a Zayda y a Noe, mis super Funko Canarias de TikTok. Que les dejo por aquí los TikTok por si quieren seguirlas. Que hacen un contenido espectacular también. Y bueno, la verdad que he pensado animarme a abrir otras cositas que no sean Funkos. Porque creo que también les pueden gustar bastante. Y sin más dilación, yo por aquí me despido y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.